el problema mío es de que mi casa ya se está cayendo y yo tengo ahí unos bloques pero no hay como hacerla porque yo no tengo dinero y ya me está cayendo encima de la casa y esa es la gran preocupación mía porque cada noche de esa casa pega unos grandes tranquilos como que me va a caer encima y si ustedes pueden entrar a ver para que miren bien que no es mentira la mía yo no tengo ayudas de nadie solamente la de mi señor y yo necesito que usted me ayuden que hsh que se pongan la mano en la conciencia porque ellos tienen un corazón también tan lindo que yo les ayuda de las personas que necesitan y yo deseo de que me ayuden a mí porque yo necesito también esa gran ayuda cuéntenos con quién vive este esquina solita aquí en mi casa tengo como 10 18 años 19 años la colonia brisa de solom brisa de soloma es acá yo necesito esa ayuda porque miren los de vida mejor ellos me dieron ese baño estoy agradecida me dieron ese tuquito de pila también pero yo que lo que yo le he dicho a la hermana nancy que ella y vive que ella es la que coordina esto acá de que trabaja con 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 vida mejor hace como un mes bien o ella y y me levanto una fecha pero esto no es para tanto tiempo porque mi casa ya está cayendo sin piso lo que necesita usted si es lo que quiero este es que me hagan las cuatro paredes siquiera y que me levanten el piso porque cuando llueve aquí y adentro es un solo mar hasta aquí me voy de agua mire hasta la rodilla yo no también ahora cuente nos tiene hijos una hija de la que tengo más hijos no tengo ella vive allá por por agua azul por por los bordos allá vive ella y también hay es por igual a mí como llamado que hace para que la pueden reconstruir su vivienda pues yo lo que quiero es de que me ayuden de que sí sí los de vida mejor en realidad andan haciendo el trabajo pues que lo hagan con las personas que en realidad necesitan porque aquí rogelio aquí no solamente yo estoy así hay otra señora abajo también ahora qué número le pueden llamar al al 99 09 89 37